Finaliza el año y por esta época, las familias se reúnen en torno a las tradiciones. PSI lo acompaña en su barrio, en su hogar. Comparta con nosotros la alegría de esta época, la época de la Navidad. Desde que se abre la puerta de ingreso a la casa de la familia Pinzón Rueda, se siente el espíritu navideño que llena cada rincón de su hogar. Renos, osos polares, muñecos navideños y muchas luces engalanan y dan la bienvenida al equipo de PSI Noticias. PSI Noticias llega en este recorrido que hacemos por las tradiciones de Navidad al barrio Fátima y estamos con la señora Flor Rueda, la familia Pinzón Rueda, quien ya nos tiene acostumbrados en estas celebraciones de Navidad a que aquí la casa se decora el primero de noviembre y inicia una época muy linda. Señora Flor, pues saludarla, felicitarla por siempre darnos la sorpresa de tener la casa bien decorada en Navidad. Muchas gracias, muy amable a ustedes por tenérmelo en cuenta. Me siento muy orgullosa de... me gusta ese espíritu navideño. Entonces, yo antes del primero de diciembre ya tengo la casa decorada. Me encanta lo de Navidad y aún todavía estoy terminando algunas cosas pequeñas. Bueno, desde que uno abre la puerta de la familia Pinzón Rueda encuentra todos, diríamos nosotros, los elementos que se ven en la Navidad. Sí, señor, claro. Yo decoro hasta los baños, las alcobas, todos los cubrelechos son navideños, los baños también y decoro hasta la terraza también. Entonces, es un trabajo muy largo. La parte del pesebre, también hay un sitio especial, ¿no? El pesebre es un sitio especial y cada día, cada año lo voy reformando diferente las cosas. Bueno, hay una particularidad que queremos conocerla. No sabemos por qué, pero aquí se arma el pesebre, pero ya tiene el niño Dios. Sí, aquí siempre que lo armamos colocamos el niño Dios porque está la presencia él aquí con nosotras. Bueno, ¿cuál sería de pronto, pues, la invitación que usted hace a los socorranos que de pronto aún no tienen decorada su casa para que lo hagan en esta Navidad? Yo invito a todo el socorro para las personas que no hayan decorado las casas, las invito para que las decore, que ese espíritu navideño nunca se acabe, antes todo lo contrario, que sea día por día un motivo más para una Navidad para nuestras familias. ¿Cuál sería de pronto, pues, el mensaje que usted quiere entregarle a todos los socorranos y a la gente de la ciudad de San Gil que vea a través de PSI Noticias? Bueno, que aquí cuando quieran venir a conocer la casa, los invito y están las puertas abiertas. Este es el recorrido que hace PSI Noticias por todos los sectores de la ciudad del socorro, en su hogar, en su barrio. Pues, todas estas tradiciones de Navidad queremos resaltarlas, recalcarlas, invitarlos a través del 315-299-8551 para que nos llame. Y nosotros estaremos allí, pues, en su casa, en su barrio, pues, haciendo este recorrido por las tradiciones navideñas. Un saludo de verdad especial para todos ustedes y esperando que el espíritu de la Navidad siga invadiendo a cada uno de los hogares de la ciudad del socorro. Informe especial con Miriam Alarcón y este amigo de ustedes, Néstor Alberto Paez Aguillón.